gente el ramón no sabe del pedón que se acaba de meter préstame la llave para ir por la cámara bien quedamos, en su video pueden ver que dijimos en cuanto se acabe el video, se acaba la tregua así que como lo traen a esta madre me lo voy a robar tranquilo, tranquilo, te quiero tranquilo te quiero tranquilo, te quiero tranquilo porque no, ando cagando machín ando cagando machín agarro, 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 agarro sale, encendemos con permiso ese ramache vámonos a la verga venga tu madre, no hay salida aquí a la verga me pusieron un vehículo ahí el seguro, el seguro, el seguro sale estoy aventando la misión, ahí está el ramón le voy a pasar sentita ahí vamos, ahí vamos de reculada ahí vamos de reculada ahí vamos de reculada vamos a aventar la misión esperemos que ya me anden buscando por otro lado y que no ahí está el ramón ahí está el ramón ¡buenas tardes! ¡buenas tardes! ¡eh wey! me gustó tu vehículo sale cuídate mucho cuídate mucho venga tu madre venga tu madre agarre no se que ver sale no me vuelvo cuídate mucho raza de mi oportunidad de de llevar esta broma a otro nivel ya nos robamos del carro estamos aquí en Soriana, Zapata aquí vamos a dar vueltita sale y vamos a llevar esta broma a otra a otra galaxia vamos a poner el carrito aquí en la orilla y le vamos a poner el teléfono de las mochis para que le marquen y le digan ¡eh wey! cuánto por el carro y la verga sale aquí traigo esta 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 chinola le decimos aquí en Culiacán es para golear los zapatos le voy a poner en el en el cristalón observa le voy a poner le voy a poner a ver como le pondré sale se vende más que la verga y aquí también le voy a poner un se vende sale se vende y vamos a poner y vamos a poner a ver cuál es el número de Ramón permíteme dame oportunidad dame oportunidad dame oportunidad de acá de allá aquí tengo un número de Ramón es 6 6 7 6 6 6 7 6 6 7 6 6 39 ah no 6 7 6 96 39 58 Noventa y seis Treinta y nueve Cincuenta y ocho Sale Lo voy a subir a una historia para que le empiecen a marcar Y lo voy a poner aquí Hashtag SD L M Saludos Vamos a publicar una historiana Osea que pedo Osea seguramente ya lo vieron en esta historia Ya saben que terminó Bueno no es que terminó Ya saben por qué sucedió todo esto Y vamos a darle para adelante Un gallo aquí queriendo comprar el vehículo Y voy a poner las gafas para verme más bélico en circo Para que la raza Venga aquí a Comprar el carro ¿Eh? Sí wey por qué Poco Que verga Te acercaste amablemente siempre La neta wey La neta no wey Es que estoy haciendo una broma ¿Se conoce el Ramonchi? De los tosticevicacabatada Le estoy vendiendo el carro Pero en un video Osea no lo ando vendiendo Nomás le estoy haciendo la broma De que lo estoy vendiendo Para que le marquen pues Como quien dice estoy Publicando su número Pero está perro el carrito La neta Trae un buen carro el gallo Súbete ¿Cuánto más? Pégale un tanque Pégale un tanque Sí No comprando ¿Tú lo llevas? ¿Sí se va? Si nos lo llevamos unos 50 ¿Cuánto? ¿Cuánto? Venga tú No sé yo cuánto ¿Cuánto valga wey? Eso digo yo No si quieres te doy dinero Yo a ti loco Ah sale Ah wey la neta No wey no puedo hacer eso Este Es una broma nomás pues No 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 creas que ¿Sabes que si podemos hacer wey? ¿Tú dónde vives? ¿Vives aquí cerca? Sí Y no habrá chance De que me guardes el carro Y hacer la broma Como que si lo vendí Sí wey Fierro Me debe haber pedo No creo Pues tú dime Si no va haber pedo ¿Verdad? No, no me lo llevas No me lo llevas No me lo llevas No me lo llevas Sí Yo lo guardo Tomando la ubicación Me sigue Como quiera Gracias a esta broma Se acaba de ir a otro nivel Otro nivel Si ya de por sí Me lo robé Ya de por sí Publicé su número Ahora Vamos a hacer como que este gallo Me compre el carro Y le damos así a Ramochi Que lo vendían a ver Y vaya a la casa Y no va a ver el carro Pues si me entiendes Y aquí pare que trae La tarjeta de circulación Todo Vamos a ver ¿Se hace? Sí, sí Sí se hace la broma Fierro pues Vamos a dejar el carro A la casa de este wey Y vamos a ver Que acontece con el Con el tostice Bicacabatá El Ramochi ¿Crees que se huite? Sí, ese huite Tiene dos En la mora y la guerra Se permite todo Se vale todo ¿O no? Así es Díselo lo que mato Tengo un nuevo Aquí Sale Ahí me está marcando el Ramochi Ahí me está marcando el Ramochi Ahí me está marcando el Ramochi Eh wey Estoy bien nervioso Espérate Espérate Tranquilo ¿Qué pasó hombre? Eh wey ¿Qué rollo wey Con el carro wey? Pues bien Gracias wey ¿Cómo está wey? ¿Para qué quieres saber eso? Ja ja Saludos ¿Cómo? ¿Para qué quieres saber eso? Ja ja Saludos No wey No sé Pasaste niño wey Tengo un chico de llamada wey La rosa me está hablando wey Que se vende el carro wey Y la En el amor y en la guerra Se vale todo Ahí estamos pendientes Cuidate mucho No wey pero yo no te amo Yo no te amo wey Pero yo no te amo Y se Navificado La de Pura squadra La muerte Sale Es que el carro ya no lo tengo yo wey ¿Eh? El carro ya no lo tengo yo Niño wey Me están marcando el Que lo publicaste No sé dónde Que me estás desviendo wey ¿Cómo lo voy a vender Ramo wey? No wey No te pasas de lanza Niño wey Es que llegó un gallo wey Llegó un gallo Me presionó wey De que quería el carro Y se lo tuve que vender A la verga ¿Cómo lo vas a vender niño? Eh wey Es que necesito dinero Ramón wey Estoy Eh wey Necesito dinero Ramón wey Ay sí wey Yo no sé Tu dinero wey Yo no te voy a comprar Otro carro niño Espero que sea una broma Ay no te pagan Yo sí o qué Sí wey Pero que sí Independientemente de eso wey Es mi carro wey Es mi logro wey Es mío wey No es tuyo Me dijiste que nomás Iba a ir por una cosa del carro wey No que se iba a pasar De lanza wey Mira wey Yo te voy a decir Una sola palabra wey Escucha muy bien Lo que te voy a decir ¿Venza mi carro wey? Una Ahí te va a ir Llorón No te pases de verga niño wey Busco el carro Eh wey Lo vendí el carro wey Pues sí No mames wey ¿Cómo lo vas a vender? Estaría que usted lo haya llevado Pero regresamelo wey El Ramón wey Pero ¿Para qué te picas wey? Te voy a comprar otro Es más Ay niño Con ese dinero Podemos comprar otro wey Te compro una moto Dos motos No que moto No niño wey Te remasaste el alimento Niño wey La verdad Eh wey Se quisieron meter Con el escuadra de la muerte Y ahí estamos pendientes No wey No está bien wey Está bien la guerra En la gente wey Se te hizo muy bonito Ir a rayar la casa también Tocaste el infierno Niño Ah toqué el infierno Eh wey No te pongas así wey Ramón wey Es una broma esto wey No está bien wey No un poco de carro wey No vamos a entrar a una demanda wey Ir a we Ramón wey El carro no está wey El carro no está wey Ya tengo que colgar wey Ah pues no vamos Tomás que Que me va a demandar Y que la ve con el Ramón Si te vas a ganar wey Si wey si Ahí tengo espacio yo Vamos a ganar Se han entregado mañana pues Verga wey Verga wey Sin mirar a la demanda wey Esto es un pedo wey No procede No procede Mi amigo no Yo tengo videos con él Y todo Sin palabra vamos a A ocultar el vehículo este En la casa de este gallo Y pues ahí estamos pendientes Gente llegamos a la locación Donde vamos a hacerle la entrega Del carro a este gallo Este Tú lo cierras y todo el pedo Que te aguita Si wey yo aquí En este departamento Te lo voy a dejar wey Este Ahí está la La llave wey Y mañana te voy a marcar wey Ya pa que Ya que se le haya pasado El coraje y eso pues Porque ahorita vale Verga todo Te marco mañana entonces Y Bueno Nos despedimos Bueno Buenas noches Si Eh Joaquín Dígame Que rollo Que cree Se le creyó macizo El morro Que se creyó De los Por lo del carro Que si que Que lo vendí Que no se que Que carro Pues el carro que le dejé a usted Ah Tu carro Delelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Suscríbete al canal!